Hola a todas, a todas y a todos. Estamos aquí nuevamente desde el CIE. Hoy tenemos como invitada a Anabelic. Ella es doctora en educación de acá del CIE y está haciendo su postdoctorado ahora. Entonces, nos va a contar un poco de qué se trata y, bueno, bienvenida Anabelic. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Bien, gracias. Cuéntanos de qué se trata la investigación, qué estás haciendo ahorita. Si este proyecto trata de trayectorias continuas, es decir, se enfoca en estudiantes que no han dejado de estudiar en el tiempo de la pandemia y el acercamiento es positivo, recuperar las prácticas de resiliencia y de bienestar que les permitieron obtener muy buenos resultados, tanto académicos como personales, a pesar de la obvia adversidad del contexto. Me parece muy interesante porque la pandemia fue una cuestión mundial y no fue algo de corto tiempo. fueron dos años de un confinamiento que nos tocó a todas, a todos y a todos y que cada quien intentó resolverlo de alguna manera, ¿no? Entonces, imagino que estas prácticas, la idea de recuperar, o hacer consciente, describir cuáles fueron estas prácticas que se llevaron a cabo para ser resilientes frente a esta situación. Es correcto. Recuperar, digamos, las causas subyacentes de esta fortaleza. Yo, como comentábamos hace ratito, me peleaba un poquito con los términos de resiliencia, inteligencia emocional, psicología positiva. Prefiero hablar de manejo emocional y de fortaleza, ¿no? De la fuerza de carácter. Entonces, sí, el estudio se compone de dos etapas, una cuantitativa, otra cualitativa y la cuantitativa precisamente está culminando. Y en esta deduzco un poco las fortalezas y las dinámicas de bienestar de manera indirecta, ya que se trata de cuestionarios con varias preguntas donde las dimensiones o las categorías no son claras, ¿no? Entonces, en esta etapa los participantes me dicen aquello que ni ellos mismos a lo mejor tienen muy claro, muy presente, ¿no? Lo deduzco yo. Y por eso es muy, muy importante esta segunda etapa cualitativa donde voy a platicar con ellos, aparte de que me cuenten sus historias, sus buenas prácticas, que me compartan sus vivencias, voy a tratar de corroborar aquello que encontré cuantitativamente, la existencia de ello y las razones de, ¿no? Por ejemplo, lo que más destaca, digamos, en esta parte cuantitativa es que se dio un incremento emotivo muy importante en todos los participantes de estudio y prácticamente en todas las emociones. Disminuyó una o dos emociones nada más, todas las demás incrementaron. Es impresionante, tanto positivas como negativas, tanto idónicas relacionadas con el placer como las eudaimónicas relacionadas con los valores y con la orientación prosocial, ¿no? Entonces, ese incremento tanto positivo y negativo es un poco contraintuitivo, ¿no? En este contexto tan adverso de la pandemia. Y al mismo tiempo que detecto eso veo que la fortaleza de carácter que más aumentó fue la de manejo emocional precisamente. Claro, porque es una situación que casi casi que nos obligó de una u otra manera, así fuéramos conscientes o no de lo que estábamos haciendo, nos obligó a gestionar, ¿no? A gestionar cómo nos estábamos sintiendo, qué estábamos haciendo, cómo nos relacionábamos con nuestras familias en la casa, en el hogar, ¿no? Que nos configuró allí mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el hacer conscientes estas herramientas, ¿no? Porque si no las hacemos conscientes, pues vamos en automático y no sabemos qué podemos utilizar en X situación o qué no. Y si las hacemos conscientes, pues podemos hasta potencializarlas un poco más, ¿no? Sí, y desestigmatizar un poquito tanto la negatividad como la positividad, ¿no? Lo negativo aumentó, pero eso no impidió aprendizajes, ¿no? Todos nuestros participantes son estudiantes exitosos, ¿no? Entonces, hay que entender, es como la segunda ola de la psicología positiva, que reivindica que para crecer, para realmente forjar carácter, la negatividad y la adversidad son indispensables. Y allí hablábamos ahorita con Anabel de esta película de Intensamente, ¿no? Que son estas emociones que están en una niña como de 13 años y como pelean sus emociones, ¿no? Y como Alegría siempre está ahí intentando llevar el liderazgo y siempre estoy alegre, alegre, alegre. Y tristeza no es escuchada por ningún lado, ¿no? Y cómo se estigmatiza la tristeza, ¿no? Y eso denota, pues, una crisis emocional en ella, ¿no? Entonces, para los y las que vieron la película, pues, el mensaje de la película era que estar triste se vale y estar triste también está bien, ¿no? Porque a partir de ahí podemos gestionar, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿No? Exactamente. Y un mensaje importante de esa película, creo yo, fue que todas las memorias centrales contienen tanto alegría como tristeza. Está tanto la positividad como la negatividad y no hay que reprimir ni una ni otra. Que ese es otro hallazgo muy, que me dejó muy perpleja y que quiero corroborar con los participantes. Las estrategias que se utilizaron para el manejo emocional fueron mucho controlarlas. Entonces, si respecto a lo negativo lo entiendes, porque al final, ¿no? Si miras el abismo por mucho tiempo, el abismo se voltea a verte, es peligroso. También trataron de controlar y de suprimir la emotividad positiva. Oh, o sea, en ambos sentidos. Sí, sí. Incrementó el manejo, pero mucho, hablando de las cuatro, digamos, etapas de manejo emocional, la última es la regulación. Fue una regulación importante de la positividad y de la negatividad. Y ahí, de verdad, me parece muy interesante saber por qué. Si acaso pensaban que no era apropiado sentirse bien en la pandemia. Si ya aprendimos a suprimir la positividad porque la pandemia o el regreso a clase se ha pospuesto tanto que ya somos muy cautelosos y no nos permitimos alegrarnos. ¿Qué pasó ahí? Eso realmente estoy ansiosa por haber... Oh, está bien interesante, claro, ¿no? Porque generalmente la alegría es aceptada. O sea, la emoción es aceptada, ¿no? Y la expresas públicamente, ¿no? En cambio, la tristeza generalmente es solo o sola, lo mismo solos y solas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué genera en la pandemia? De pronto esta visión de el mundo está atravesando por algo en crisis, ¿no? Muchas personas están sufriendo y ¿qué pasa con nuestra alegría, no? Está súper interesante a ver si cuando ya tengan los resultados te invitamos nuevamente y nos cuentan de cómo va terminando la investigación. Claro, con muchísimo gusto. ¿Qué les quiere decir a nuestros oyentes y oyentas para finalizar? Pues agradecer la invitación y decir que aquí en el CIE tenemos también esta línea de investigación que sí trata mucho de lo socioemocional, resiliencia, inteligencia emocional, pero un poco desde el aspecto crítico y humano, ¿no? Rebelándonos contra todo lo que es deshumanizante, no son competencias, ¿no? Me resisto a reconocer que eso sea como una competencia, ¿no? Uy, sí. Me parece genial. Ahorita todo es competencia. Y de estructurar esto, pues, nos haría lo que hablamos ahora más humanos, ¿no? Así es. Entonces, para quien nos escucha, cualquier comentario o pregunta, aquí abajito del video y nos estamos viendo en nuestra próxima cápsula. Lindo día para todas, todos y todes.